Concluyó recientemente el duodécimo grado en la vocacional de Santa Clara. Su preferencia por la biología lo conduce a integrar la preselección nacional en un primer momento hasta llegar a nivel internacional. Previamente participo en los concursos a nivel de centro, luego a nivel provincial y luego los concursos nacionales donde estuve medalla de plata y lugar número 6. Y eso me lleva a que integre la preselección nacional. En la preselección a 11 y 12 grados los reunieron en esa etapa, en la primera etapa, se hicieron un total de 5 pruebas en las cuales me sirvió para integrar el equipo para la Iberoamericana Biología. La preparación en sus centros resulta clave para llegar a tan alto peldaño. Yo diría que la preparación es fenomenal en comparación con lo que tienen en sus manos. Es muy excelente, vaya para qué decir, porque esos profesores hicieron un esfuerzo muy grande. Competir con alumnos de otras naciones y dentro de la Isela es para este kumanayagüense una experiencia que guarda para su vida como estudiante preuniversitario. Hoy Kendri siente satisfacción por lo realizado. Otorgarle de forma directa la carrera de medicina es uno de los beneficios de su esfuerzo. Por concurso de biología yo tengo varias carreras afín que son las que puedo actuar por ganar concurso. Entre ellas esta medicina que es la que siempre quise. Yo considero que al menos en la parte de entrenamiento, yo considero que sí estoy bastante preparado porque de hecho entrené en la preselección luego de terminar el Iberoamericano. Entrené a los estudiantes de décimo grado que integraron la preselección nacional. En los últimos años se ha demostrado que Cuba en biología, en otras asignaturas también, pero por lo menos en biología, se estaban teniendo buenos resultados. Próximo a recibir su título de bachillerato, se apresta a vivir otras experiencias en sus estudios universitarios. Guillermo Martínez López, Notisur.